Te amaré, te esperaré Aunque estemos lejos sabes que yo no te fallaré Sabes que siempre te amaré Porque yo no puedo vivir sin ti Te quiero solo para mí Y aunque no esté contigo mami Yo te anhelo, yo te quiero Te amaré, te esperaré Yo te anhelo, yo te quiero Te amaré, te esperaré Por ti, bebé Sé que es difícil soportar todo esto Sé que tú también estás sufriendo Pero qué vamos a hacer si fueron muchos momentos En que disfrutamos tú y yo Tú sabes todo lo que yo por ti siento Y no van a cambiar mis sentimientos Sabes que lo que yo siento es real Y por tu amor no me importa aguantar la soledad Solo te pido que puedas esperar Es que no quiero volver a llorar Es que no quiero volver a llorar Si el amor se me va Toda mi vida volverá a cambiar Mientras tanto yo voy a esperarte No voy a cambiarte Porque yo te anhelo Yo te anhelo Yo te quiero Te amaré Yo esperaré Yo te anhelo Yo te quiero Te amaré Yo esperaré Por ti, bebé Y no me importa lo que diga la gente Si algo te pasa seré tu confidente No tengas miedo a ser lo que se siente Que alguien a tus espaldas te lo hacen de frente Pero tú no respuestas atención Que lo afecta a ser esta relación No tengamos vivo nuestro amor Hagamos lo que nos diga el corazón Un placer yo voy a esperarte No voy a cambiarte No voy a cambiarte Bebé Porque No entiendo que Yo te anhelo Yo te quiero Te amaré Yo esperaré Yo te anhelo Yo te quiero Te amaré Yo esperaré Yo esperaré Por ti, bebé Otra vez Ví, tío, ad Yo esperaré Yo esperaré Yo esperaré Cuánto tiempo más esperaré por ti Yo esperaré Y aunque esté lejos Te amaré Yo esperaré Yo esperaré Por siempre, girl Yo esperaré Adores D.A.N.